¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esto es lo que pasó el fin de semana. Si usted se ha preguntado, ¿ahora qué hace la Secretaría de Gobernación? Además de la atención a víctimas que sí está encabezando Alejandro Encinas. Pues ya hay dos asuntos que reportar. Mire, uno, van a disponer de la Guardia Nacional para espantarle la competencia de Uber a los taxistas del aeropuerto. Y dos, la titular Olga Sánchez Cordero acaba de hacer el ridículo al festejarle al tal Jaime Bonilla su extensión inconstitucional de mandato de 2 a 5 años en Baja California. ¿Qué le parece? Esta es buena. Y si usted usa el metro aquí en la Ciudad de México, vamos a estar de acuerdo. Las autoridades del sistema de transporte colectivo comenzaron en las líneas 9 y 1 el retiro de 206 establecimientos estorbosos entre locales comerciales, vitrinas inútiles y teléfonos fijos para favorecer la movilidad de los pasajeros y reducir riesgos. La verdad es que durante la administración de Mancera convirtieron el metro en un auténtico tianguis. Mire, el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, festejó que Estados Unidos les extendió el permiso de trabajo a 70 mil hondureños por un año más. Por cierto, la semana pasada 250 mil salvadoreños recibieron el mismo beneficio y a lo mejor usted dice, bueno, ¿y a nosotros qué? Pues resulta que ese beneficio es consecuencia de que ambos países han hecho acuerdos migratorios con Estados Unidos. Así que no está por demás preguntarse, bueno, ¿y México para cuándo? Pues si somos el muro de Trump. Este fin de semana otra vez hubo mega desfile de Día de Muertos. Pero no confundirse, no es el que empezó en 2015 después de que la producción de James Bond nos diera la idea, sino que este, que se parece bastante, es el que organiza la Secretaría de Cultura local. Como sea, a pesar de la lluvia se reportaron más de 800 mil asistentes y fue una experiencia maravillosa. No importa que sean James Bond y Coco los que nos regresen al boom del Día de Muertos. No hay que dejarlo caer. Ahí está la información del fin de semana, pero para próximos días, ojo con las reacciones a la desvergüenza de Olga Sánchez Cordero, el inicio del proceso contra la mamá de Lozoya y a ver si se aparece aquel. Y también, atención con la economía y las acciones de la Secretaría de Hacienda. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Suscríbete al canal!